Suavemente, suavemente Suavemente, suavemente, muévete lentamente Esa cintura, esa cadera Así quiero que lo muevas lentamente Quiero que sepas que yo te quiero Que tú eres el amor que siempre he querido En esta vida que te juzguero No quiero mentir más porque yo sí te quiero Así te invito a una fiesta Para conozcarte y a esa fiera Y así poderte, reservarte En una playa para poderte enudarte Suavemente, suavemente Muévete lentamente Esa cintura, esa cadera Así quiero que te muevas lentamente Suavemente, suavemente Muévete lentamente Esa cintura, esa cadera Así quiero que te muevas lentamente Oye mi reina, quiero que sepas Y te pido que este reggae llegue a tu cabeza Y no me importa Que te quite La paciencia que te duele a la cabeza Estás perdido Esta pieza En donde quiera que tú veas Son malas en tu cabeza Este reggae Estás muy tensa Y muy fuerte Y no salvas de tu cabeza Suavemente Uyé Uyé Quiero que sepas Que yo te quiero Que tú eres el amor Que siempre he querido En esta vida Te soy sincero No quiero mentir más Porque yo sí te quiero Y si te invito En una fiesta Para conocer A esta tierra Y así poder Llevarte a una playa Para poder desnucharte Suavemente Suavemente Muévete lentamente Esa cintura Esa cadera Así quiero que te muevas lentamente Suavemente Suavemente Muévete lentamente Esa cintura Esa cadera Así quiero que te muevas lentamente Quiero que sepas Que yo te quiero Que tú eres el amor Que siempre he querido En esta vida Te soy sincero No quiero mentir más Porque sí te quiero Y si te invito En una fiesta Para conocer A esta tierra Y así poderte Sé llevarte En una fiesta Para poder desnudarte Suavemente 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 Muévete lentamente Esa cintura Esa cadera Así quiero que te muevas lentamente Quiero que sepas Que yo te quiero Que tú eres el amor Que siempre he querido Y les tarifas